Cosas que no sabías. ¡Vamos allá! ¿Te has preguntado por qué los gatos mueven la cola justo antes de saltar? Esto les ayuda a verificar que la superficie desde donde están saltando es lo suficientemente estable para que no se caigan, como una especie de verificador de movimiento. También es posible que lo hagan para establecer tracción entre sus patas traseras para fortalecer su salto. Así luce el lagarto ajolote. Este extraño animal tiene cuerpo de gusano y cabeza de reptil, con dos patas delanteras después de su cuerpo cilíndrico. Puede medir hasta 24 centímetros, se encuentran en México y solo viven de 1 a 2 años. Es una especie bastante curiosa, puesto que siguen la misma dieta que podría tener una lagartija, pero se comportan como lombrices de tierra. ¿Sabías que las serpientes bostezan? Aunque todos los seres vivos lo hacen, no todos tienen el mismo significado. Por ejemplo, estos animales lo hacen antes de comer, cuando están enfermas y para recopilar información. La primera es para preparar su mandíbula, la segunda es por una infección bacteriana y la tercera es para entender mejor su entorno. Así luce el meteorito de Namibia, la pieza natural de hierro más grande que se ha encontrado en el mundo. Esta formación rocosa fue descubierta en 1920 y desde entonces nada ha podido superar sus dimensiones, puesto que pesa aproximadamente 61 toneladas. Lo más misterioso de esta situación es que no hay cráteres a su alrededor, así que no se sabe dónde cayó originalmente. Así luce el árbol de Navidad más alto del mundo. Se encuentra en un pequeño pueblo de Italia llamado Gubbio. Cada 7 de diciembre se ilumina hasta el 12 de enero. Mide 650 metros de largo y para decorarlo se necesita un grupo de colaboradores que pongan un millar de luces durante 3 meses. ¿Sabías que los indios siempre utilizan tobilleras? En su cultura es muy importante llevar este accesorio de plata porque supuestamente es beneficioso para la salud y realza la belleza de las mujeres. Usar oro por debajo de la cintura es una falta de respeto. Las damas casadas utilizan campanas en sus pies para que los hombres actúen adecuadamente cuando se están acercando. Observa cómo opera el nuevo cargador autónomo de Volkswagen. Es un robot capaz de localizar el vehículo, llenar su batería y retirarse sin necesidad de estacionar el auto en un sitio específico. Este androide es uno de los inventos más revolucionarios para la industria de los coches eléctricos. Funciona con una aplicación y una sola máquina puede atender a varios vehículos al mismo tiempo. Te presento al saguaro mexicano, el cactus más alto del mundo. Esta especie puede llegar a medir 20 metros de longitud. Su tallo alcanza los 75 centímetros de grosor y puede vivir hasta 300 años. Aunque su crecimiento es un poco lento, las espinas de esta planta oscilan entre los 5 y los 7 centímetros, lo que las hace realmente peligrosas. Observa los nuevos zapatos NFT que lanzó la marca Reebok. Esta empresa decidió dar un salto a la realidad virtual y ofrecer 200 modelos edición limitada por un precio que va desde 500 hasta 200 mil dólares. El nombre de estos zapatos es XNST2 y están asociados a la plataforma WAX Atomic Hub. Conoce las instalaciones del Jumbo Stay, un avión Boeing 457 que opera como un hotel. Está ubicado en el aeropuerto de Stockholm, Arlanda, en Suecia, y tiene aproximadamente 33 habitaciones. Claramente fue modificado para poder hacer las recámaras y los baños, pero la estructura sigue siendo igual. Una noche aquí puede costar entre 50 y 220 dólares. Y las vistas son impresionantes. Estas camas vienen equipadas con un sistema antiterremotos. La mayoría de los desastres naturales ocurren de noche, cuando las personas no pueden reaccionar rápidamente para salir de sus casas, por lo que este invento puede convertirse en cuestión de segundos en un búnker metálico. Esta estructura resiste agua, fuego, caídas y golpes, y en su interior hay un kit de supervivencia, todo por 300 dólares. Esta pintura podría evitar el uso de aires acondicionados. La pintura más blanca del mundo tiene la capacidad de rechazar el calor de su entorno, creando ambientes más frescos y luchando contra el cambio climático. Los creadores de este color ganaron un récord mundial por su invento, el cual puede reflejar el 98% de la radiación solar. Conoce al Giro, un pollito de cuatro patas de origen cubano. Esta extraña ave nació junto con siete hermanitos, todos normales, pero cuando fueron a revisarlo se toparon con dos pares de extremidades. Sus patas adicionales no tienen movilidad y lo retrasan un poco cuando camina, pero según sus dueños esta situación no afecta su salud, puesto que es un pollito sano y feliz. Esta foto fue tomada en los Juegos Olímpicos de 1980. En aquella época hacían presentaciones donde utilizaban pirámides humanas para el show de apertura. Este específicamente le corresponde al Estadio Lenin en Moscú. La finalidad de este espectáculo era impactar al público, hacer algo que destacara y que fuera lo más llamativo del evento deportivo. Así luce el primer hotel submarino del mundo. Su nombre es Muraka. Se encuentra en una de las Islas Maldivas y es la mejor opción para aquellas personas que de verdad quieren conocer las aguas del Océano Índico. Eso sí, pasar una noche sumergido en este paraíso es un verdadero lujo, puesto que una sola noche en el hotel cuesta 50 mil dólares. Mira la impresionante figura del gigante de Atacama. Mide aproximadamente 119 metros de largo y fue dibujado con piedra sobre el Cerro Unita, en el territorio chileno. Es el geogilipo más grande del mundo, por lo que se considera un patrimonio cultural de su país y uno de los monumentos arqueológicos más importantes de la humanidad. ¿Sabías que los nómadas hacían esculturas con los árboles para señalar su territorio? Este tipo de expresión dejó de ser utilizada hace siglos, pero todavía existen árboles en distintas áreas que presentan estas características. Modificaban los troncos flexibles para darles la forma de la letra Z, y así le advertían a las demás etnias cuáles eran las fronteras de su zona. Te presento a la araña Zebrednos, una curiosa especie que da volteretas cuando se asusta. Habita en el desierto de Marruecos y al sentirse amenazada, empieza a actuar como una gimnasta, dando saltos de 2 metros por segundo. Pasa el día enterrada en la arena, su vida es nocturna y cuando se enfrenta a los depredadores, los atemoriza con su graciosa técnica. Este deporte se llama hawkern y su propósito es terminar sentado. Se inventó en Alemania y parece una práctica callejera. Lo único que se necesita para empezar a jugar es una especie de taburete llamado spur cooker. La dinámica consiste en hacer la pose más rara que se te ocurra sobre el taburete para acabar sentado encima de él. Observa cómo luce esta asombrosa cascada de luces LED. Puedes encontrar este curioso efecto visual en la entrada del edificio Salesforce en San Francisco y el agua es tan realista que casi parece que va a mojarte. Esta enorme pantalla fue diseñada por Obscura Digital y Fusion Seas, quienes crearon una simulación perfecta cuidando cada uno de los detalles. En la India existen restaurantes que ofrecen oxígeno. Esto se debe a la alta cantidad de contaminación que se encuentra en el ambiente, por lo que se ha disparado un nuevo negocio en el territorio, bares para respirar aire limpio por 15 minutos. Uno de ellos es el OxiPure, donde los clientes se colocan tubos en la nariz para inhalar esencias con oxígeno. Estos emprendedores decidieron crear la primera cerveza para perros. Te hablo de las empresas Perro Aventurero y El Granjero, quienes se asociaron para ofrecerles una nueva bebida a los consentidos de la casa. Tranquilo, esta cerveza no es tóxica para ellos y mucho menos posee alcohol. Solo está hecha de malta y caldo de pollo con vegetales. Pueden tomarla sola o mezclarla con su comida. Mira este impresionante Toyota GR Supra hecho con piezas de Lego. Este juguete gigante tiene más de 470.000 bloques de construcción y pesa 1.800 kilos. También tiene un motor eléctrico que le permite ir a 25 kilómetros por hora. Fue construido por un equipo de 23 personas que invirtieron 5.400 horas de trabajo para hacer este automóvil de tamaño real y completamente conducible. En esta isla las personas se desplazan en trenes personales. Me refiero a Nordstransdienstmoor, una pequeña isla de Alemania donde hay estrechas vías de ferrocarril que se conectan con la otra costa. Antes se utilizaban para transportar materiales, pero ahora este camino es transitado por las 18 personas que habitan el sitio, las cuales recorren 3.5 kilómetros en vagones individuales. ¿Sabías que existe un jabón que cuesta casi 4.000 dólares? Pues sí, se llama Qatar Royal Soap y es considerado el más caro del mundo. Claramente sus ingredientes son de la más alta calidad, incluyendo polvo de oro, miel virgen y diamantes. Este artículo de higiene personal solo es fabricado para miembros de la nobleza qatarí, por lo que no está a la venta. Y eso es todo por hoy. ¡Nos vemos a la próxima!